Hola a todos y a todas, soy Buxio y como podéis ver estamos a menos de 23 horas para el evento final. El dispositivo evento que llevamos esperando ya varias semanas toda la comunidad y por culpa de algunos pequeños problemas, Epic ha tenido que retrasarlo en dos ocasiones, pero al fin ha llegado el día, estamos a 23 horas, bueno, menos de 23 horas para el evento final. Y en este vídeo quiero resolver las pequeñas dudas que aún quedan y que muchos os preguntáis, así que atender bien porque no lo volveré a repetir. Quedan 23 horas para el evento final y quiero que con este vídeo estéis sin ningún tipo de duda. Así que para empezar, Fortnite ha comunicado que es recomendable entrar media hora antes del inicio del evento. Que sepáis que si accedemos aquí al apartado de los modos de juego, solo va a haber uno, que se llama el dispositivo. MTL, el dispositivo. El resto que ahora mismo estáis viendo en pantalla como solitario, dúos, escuadrones, refriega, creativo, laboratorio, arena, solitario, tríos, operación, fiesta, magistral, serán eliminados. Una hora antes aproximadamente del evento, quitarán todos los modos de juego y añadirán el único que va a estar presente para todo el mundo. El MTL del dispositivo, evento final. Así que media hora antes recomiendo acceder y estar pues pasando esos 30 minutos dentro ya del MTL. Para que después no haya problemas para entrar a última hora y que no haya tiempos de carga demasiado largos. Segundo punto. Muchos preguntaréis los servidores. Si yo vivo en México, ¿puedo utilizar Costa Este o el servidor de Brasil? Sí. Da igual el servidor que utilices. Puedes vivir en México y utilizar el servidor de Europa si te da la gana. Porque a la hora exacta podrás acceder y disfrutar del evento. Y por último, el horario. Sé que muchos de vosotros puede que aún tengáis dudas por la hora en la que empieza en vuestra ciudad. Así que dejo en la descripción el enlace directo a los horarios de todos los países. Para que podáis acceder y confirmar que es a la hora que tenéis en mente. Es mejor ser precavidos, confirmar la hora y asistir. No vaya a ser que alguno de vosotros os perdáis este evento único. Muchos también me han preguntado si se puede volver a ver repetido. Que sepáis que este evento es único. Solo va a salir una vez y una vez que finalice solo podremos volverlo a ver en algún canal de YouTube subido o resubido. Así que bueno, no va a haber repetición dentro del juego. El evento final es solo una vez y nada más. Después podréis acceder a cualquier canal de cualquier YouTuber de Fortnite y volver a ver la repetición del evento. Es la única forma. Os recomiendo que si alguno quiere volverlo a ver repetido, yo lo tendré disponible en el canal después del evento. Por si queréis volver a repetir lo que vamos a tener dentro de 23 horas. Bueno, 22 horas, 53 minutos. Así que bueno, dicho esto, gente, quedan menos de 23 horas. Da igual el servidor que utilices. Solo va a haber un MTL disponible en el apartado de modos de juego, que es el MTL, el dispositivo. Y media hora antes para entrar. Recordaros los horarios dentro de la descripción de este vídeo. Tendréis un enlace directo para poder visualizar todos los horarios. Y así comprobar, comprobar, comprobar cuál es el vuestro y no confundiros o así tampoco llegaréis tarde. Así que bueno, gente, nada más. Tengo un hype por las nubes porque llevamos semanas esperando y parece que esto nunca va a llegar. Pero esta vez sí que es la definitiva. Mañana lunes tenemos una cita en Fortnite con el evento final. 48 horas después, temporada número 3. Un saludo, gente. Y si tenéis alguna duda, pregunta o comentario, no dudéis en hacerlo en la cajita de los comentarios de este vídeo. Os resolveré todas vuestras cuestiones y problemas. Nos vemos y hasta la próxima.